Baloncesto es uno de los deportes más populares jugados en equipo en donde se tiene como objetivo principal encestar con la pelota en la canasta del equipo contrincante y la puntuación dependerá en la manera en que sea anotada obteniendo un promedio de dos o tres puntos por cada una de ellas y la puntuación de uno cuando es por tiro libre.